Bueno pues ya estamos de regreso y continuando con nuestra entrevista pues nos va a hablar el terapeuta también que nos trajo parte del kit de invierno háblenos un poquito de esto Muy bien, miren, en este momento le estamos presentando aquí dos goteritos muy sencillitos pero estos los estamos presentando como el kit invernal ¿Por qué el kit invernal? Ahorita en este momento ya estos cambios fríos y el por qué existe tanta polución viral en este momento el frío, que todo tiene una razón de ser, el frío, la temperatura baja en este momento están habiendo emisiones de gases, de los drenajes de toda la polución que el humano tira, basura y todo eso está en el medio ambiente, entonces esos son gases que están llamados como gases de efecto invernadero ya le llaman ahí en el cambio climático, otro tema muy profundo pero esos gases son literalmente puños de bacterias entonces que si hubiera sol pues se van hacia la atmósfera y se disuelven en el aire pero cuando hay frío no suben se quedan a flor de medio ambiente y obviamente el humano sale de su casa en su propio baño están saliendo por la tarja, están saliendo olores raros pero que esos olores básicamente un gas ahí muy popular se llama metano en el metano es un gas apestilente por si es así la palabra entonces ese gas lo que tiene es bacterias entonces cuidado cuando yo pase por un lugar de gas y lo logre yo absorber porque luego lo empiezo a tener problemas en la garganta, en la mear de la nariz me pican los oídos, es el momento que una bacteria está incubándose en mi cuerpo entonces si yo detecto eso en el camino y tengo esto en mi botiquín o las personas que caminan mucho yo recomiendo que hasta lo traigan en la bolsa ahorita en estas épocas entonces lo que hago inmediatamente que siento el embate de un virus lo primero que hace un virus cuando me quiere conquistar o me quiere dominar lo que va a hacer es cansarme, me empieza a tener una fatiga me fatiga, me cansa así es es porque ya me está posesionando entonces llegamos con el guión de plata es un plata coloidal muy popular, muy conocida en el medio naturista entonces es un antibiótico de uso tópico uso tópico quiere decir que se aplica entonces lo aplico la vacuna, decimos vacuna nosotros me aplico una gotita en la nariz, una en cada nariz la absorbo para que se vaya hasta el fondo de la garganta me aplico otra gotita en el oído una otra gotita en el oído me aplico unas 3, 4 gotitas en la mera garganta me aplico en los ojos porque los ojos también empiezan a sufrir embates entonces son 1, 2, 3, 6, 5 gotas utilizo y de ahí me va a aflojar las flemas entonces me sueno, ya me sueno bien me puedo volver a aplicar y después llega el aceitito este aceitito nada más por sus propiedades que tiene romero, eucalipto citronela y limón que son por eso le llamamos cítricos entonces eso es lo que hago yo así sencillamente me lo aplico en el dedo chiquito precisamente para que lo use mucha gente me lo aplico en el dedo chiquito y me lo aplico en las fosas nasales profundamente me aplico en el oído los oídos y ya no entra el virus si ya es como ponerle una barrera si es una barrera porque precisamente repetimos que mucha gente sabe, otros no saben pero la gripa ataca mucho por la garganta porque a veces tenemos la mala costumbre de respirar por la boca así es por la nariz y por el oído es la puerta de entrada de los virus de la gripa y que ahora ya existe nemococo, estafilococo, estreptococo y ahora ya están los famosos influenzas BH1 y eso es toda esa familia que todos son atacar al organismo a degradarlo atacarlo, a mantenernos mal, temperaturas, etc entonces esto es lo que logro yo si es que ya me permeó ya me atacó el catarrillo bueno, esto ayuda a que mis fosas nasales y la acidez de la mucosidad porque el moco es literalmente ácido entonces si yo me estoy tomando mi agua magnética me estoy hidratando y me aplico esto lo que logro es bajar el impacto del catarro y de la gripa entonces voy a andar más relajado puedo trabajar, porque a veces la gripa no nos deja trabajar nos trae ahí mal no deja que demos el rendimiento nos deja, nos trae incómodos entonces esto es ese por eso lo lanzamos este es para uso por ejemplo este con este solo servicio podemos cuidar a 5 integrantes de la familia es muy rendidor puede durar no sé para 5 miembros no sé unas 50, 60 aplicaciones más o menos es muy noble con esto me ahorro Viva Porrú me ahorro descongestionantes me ahorro algunos productos que inventaron que se echan así en spray en la nariz entonces me ahorro todo eso todo eso y con todo respeto pues yo quiero cuidarme y a mi familia cuando yo ahorita estoy recomendando que esta se aplique en el nicho familiar hoy antes de que me ataque si voy a salir en este clima raro que ya nos permea en la olinco la humedad el frío entonces se hace un cultivo de bacterias y virus a flor del aire entonces por eso esperemos ver yo ya lo oigo por todos lados mucha gente con problemas de tos muchos problemas mormados muchos problemas de resequedad pero por eso traemos la solución nosotros buscamos traer sustancias poner a la disposición precisamente las necesidades que la gente tiene conocemos las necesidades entonces sale más barato prevenir esa palabra es muy popular entonces ese es el famoso kit de inverno y lo vamos a enfocar un poquito también es al agua porque este programa entiendo que ustedes quieren difundir cultura la salud hoy es una cultura hay que aprender un poquito más la gente muchas veces dice que no toma agua entonces aquí tenemos dando una diapositiva donde hablamos que es biología pura y hablamos que el cuerpo humano contiene un 70% de agua está compuesto de millones de células hormonas y neuronas en ese cultivo vive todos estos conceptos que se encuentran en medio líquido porque debe mantenerse bien hidratado a continuación damos el porqué los tejidos del plasma celular para nosotros el volumen de agua si vemos la diapositiva vemos ese cuerpo esa figura humana y vean el porcentaje de agua que tiene el cuerpo ahí está muy gráfico entonces básicamente si vemos el ser humano somos como peces en el agua tenemos mucha agua entonces fíjense nada más el cerebro tiene 85% su volumen de masa es agua por eso la gente que sufre migraña sufre dolor de cabeza y yo le pregunto ¿bebe agua? me dice no bebo agua entonces ahí tenemos un grave problema porque el cerebro y la gente nada más ve agua literalmente pero lo que no ven aquí que no se ve son sodio potasio zinc y un un elemento mágico que se llama oxígeno exacto entonces la gente no entiende que aquí hay oxígeno entonces si yo no tengo si mi cerebro es un volumen alto de agua y yo no le doy agua pues voy a tener problemas problemas muy fuertes los músculos hablamos que el 75% de la masa muscular es agua también la sangre corresponde al 50% los huesos es donde tenemos menos agua el 5% entonces decimos que ningún ser vivo puede vivir sin agua y mucha gente dice precisamente en estos inviernos que dejan de beber agua ¿por qué dejan beber agua? si les digo que tomamos con frío o calor el cuerpo se deshidrata ¿por qué? porque con frío hacemos mucho pipí en el frío nos hace orinar por la misma temperatura ¿y qué es lo que está haciendo el cuerpo? al orinar lo que está haciendo es excretar ácido úrico colesterol triglicéridos entonces nosotros con esta simple fórmula yo he tratado personas de escasos recursos donde me dicen ¿sabe qué doctor? pues está muy bueno su tratamiento pero yo no tengo mucho dinero le digo bueno ¿qué le parece si invierta usted 50 pesos llévese este imáncito y empieza a beber agua nos vemos yo regreso en unos 30 días he regresado y la gente dice ya me bajó la gastritis ya me bajó el reflujo ya me bajó ¿por qué? por esta lógica que tenemos en la diapositiva si somos en volumen el cuerpo agua y el cuerpo humano únicamente te está diciendo dame 1.5 2 litros de agua y eso es todo lo que necesito pero no le queremos dar agua y tenemos un grave problema de salud a nivel nacional se lo puedo decir porque han dado por muchas partes del país y ese problema me lo topo mucho entonces mi tratamiento de nosotros funciona porque los pongo a beber agua alcalina entonces eso nos da y todos mis pacientitos entran en la dinámica que van a beber de 1.5 a 2 litros de agua al día entonces por eso quisimos presentar este enfoque cultural de conocimiento autoconocimiento humano porque es algo que el humano debe reflexionar muy interesante pues sí y sobre todo en cuestión del agua porque la mayoría creo que somos así que no nos gusta el agua que sabe fea y finalmente es lo que nuestro cuerpo necesita para que estemos bien sí pues porque nuestra esencia humana es agua y si renunciamos a este líquido vital y todos los que parece que todos los terrícolas llegamos en el vientre materno y nosotros fuimos engendrados en el líquido amiótico lleno de minerales que es el vientre materno ustedes las mujeres aquí nacimos nueve meses estuvimos en un líquido parecido a esto entonces nuestra esencia viene de aquí y si renunciamos a esta esencia pues es muy muy decadente nuestra calidad de vida así es pues sobre todo porque el agua es vida verdad y pues la estamos rechazando cuando es lo mejor que podemos tener pues nosotros la catalogamos hay médicos que hablan de esto ya hay reportajes médicos y dicen que un cuerpo enfermo es un cuerpo deshidratado así es entonces y la medicina más barata es el agua es el agua la que nos sale más barata la que nos conserva mejor y es la que a la que no le hacemos caso es correcto entonces ahí tenemos problemas por eso es parte de lo que nos estamos enfocando aquí en Aulín con la cultura de beber agua ok pues es importante que la gente sepa esto que este el tomar el agua es este sentirnos mejor estar bien y nos vamos a evitar de muchas enfermedades totalmente vamos a pasar aquí con la señora María Antonia Domínguez Salazar quien viene hoy de testimonio muy buenas noches buenas noches a ti que nos este acerca de su pues este mire yo estoy aquí con la con el doctor que llevo un tratamiento con él yo me sentía un poquito un poquito no bastante mal por mi reflujo que tenía yo ajá yo estaba muy elevada de mi estómago ya vi doctores y pues no más no más no puro medicamento de pastillas ahora sí en lugar de hacerme bien yo pienso que me hacía mal porque yo sentía demasiado muy mal ahorita yo me siento agradecida que la señora Marta me recomendó fui con el doctor yo ya fui con él ya me dio un tratamiento y yo hasta ahorita hasta he bajado un poquito de peso yo se me hacían dos panzas una quita yo en la noche sentía que todo lo que comía yo se me venía para acá repetía y repetía yo ahorita estoy muy agradecida con el tratamiento que llevo de aquí del doctor me lo dio por 45 días pero lo voy a terminar hasta que ahora sí hasta que se me termine claro y si es posible yo regreso con él yo regreso con él entonces pues ahora sí yo voy a seguir con él hasta que Dios diga porque según estoy en manos del doctor que me quieren operar por unas piedritas que tuve también ahorita voy a ir a un trasonido para ver si todavía siguen o ya se desaparecieron que ya no estén y evitar esa operación ok muchas gracias a usted por su testimonio y este pues voy a platicar aquí con la señora Marta háblenos usted qué es lo que ha aprendido en este tiempo que lleva con su tratamiento este pues gracias a Dios ya estoy tomando más líquido ya tomo más agua ya he dejado varias cosas que es la leche como me costaba mucho pero ya ya lo logré y el pan que me costó mucho y pues me he sentido muy bien afortunadamente y mi salud va mejorando cada día más esa es la finalidad verdad doña Marta que poco a poco vayan mejorando y pues ir dejando todo aquello que nos hace daño tal vez son cosas muy ricas que nos gustan pero finalmente pues nos hace daño para nuestra salud y hay que evitarlas muchas gracias doña Marta de nada doctor algo más que quiera agregarnos no sé si quiera darnos su dirección donde lo pueda localizar la gente algún número de teléfono si muy bien mire precisamente quería hacer un pequeño paréntesis aquí con Toñita Toñita cuando llega con nosotros obviamente llegan todos los pacientes llegan con nosotros con molestias ella como dice 45 días le aplicamos la dinámica terapéutica con para frenar lo que queremos es evitar una operación porque los médicos la tienen pronosticada para una operación de piedras en la vesícula o extraerle la vesícula entonces ahorita gracias a Dios su respuesta de ella ha sido bastante buena es una mujer así la ven en su edad pero va a correr al carretero hace su ejercicio ya se formó un club de señoras que van que están dos o tres pacientes de nosotros y a mí me da gusto ver a estas personitas de esta edad porque todos vamos para allá en su momento estaremos en esa edad que Dios nos dé la vida pero precisamente las personas mayores he notado aquí no nada más aquí en Aulinko sino en varias partes del país que las personas mayores sufren una especie de como que las mismas personas sufren diagnósticos que a veces pues las llevan a situaciones que no son no son lo que ellas esperan de sanar entonces ahorita con nosotros aquí brevemente con ella lo que estamos logrando con su aceptación lo que ella expresa es que ya desaparecieron los dolores ya no hay ningún cuadro de lo que el médico diagnosticó y esperando el éxito de que no haya operación ese es el ese es para mí algo una satisfacción muy interesante porque eso es lo que queremos evitar precisamente que la persona sufra más de lo que y más a la edad que ya hay sobre todo ya no es fácil entrar nada más así como que a la sala de operaciones no 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 es más complicado para una persona mayor además de que nadie le gusta ir a ir a donde nos hagan intervenciones quirúrgicas es un poco estresante no entonces básicamente ella no ella nos manifiesta su acuerdo por eso nos dio su anuencia de venir a dar este testimonio y bueno lo que ustedes me dicen resumen de esto de esta presentación que estamos muy agradecidos por abrirnos esta puerta que precisamente queremos que en todo Naolinqaba donde ustedes llegan en su audiencia pues estamos disponibles a darle servicio de todos los niveles que podamos llegar a tiempo es importante hablamos de la palabra mucho anticancerígeno hablamos de la palabra antidiabético hablamos de la palabra depurar al organismo y eso nos sale mucho muy económico al lograr ya estar en un tratamiento como el de ella que es un poco más costoso porque teníamos que utilizar más elementos para poderla sacar adelante a veces una sola sustancia no basta entonces ella tiene por eso los elementos tiene como cuatro o cinco elementos tomando entonces eso es lo que nos ha dado sus resultados y la dinámica que estamos ejerciendo entonces todo esto queremos que Naolinqo sepa y la región que cuentan con un servicio alternativo de medicina naturista que está fielmente comprobado dependemos de la libre albedrío de la persona para que se disponga a tomar este tipo de tratamientos y los resultados se van a ver porque esto no es magia esto es una reacción biológica estos son sustancias que trabajan a favor del organismo son sustancias que tenemos éxito en cero toxicidad no hemos intoxicado a nadie eso es algo importante porque la toxicidad es donde mucha gente tiene miedo a tomarse cosas que dicen me vayan a caer mal entonces aquí tenemos eso muy bien definido ya 14 años que hemos llevado este trabajo pues nos da esa seguridad porque para nosotros la salud humana cuando la ponen en nuestras manos se ve muy sencillito tomes esto y tomes eso pero independientemente de eso tenemos una gran responsabilidad en sacar adelante al paciente eso es algo de lo que es para nosotros extremadamente respetuoso porque es delicado hasta cierto punto si en ella no logramos el resultado pues ya tuviera otros cuadros graves y técnicamente yo puedo tener problemas se lo digo sanamente porque la familia pues reclamaría ¿no? ya que le está haciendo a mi mamá entonces aquí gracias a Dios hasta ahorita aquí en Aulinko no hemos tenido ningún tipo de problemas hemos tenido gente que como en todo como comentaba en el programa anterior hay personitas en cualquier nivel de tratamiento alópata o de otro tipo mucha gente nomás se siente tantito bien y ya claudican en un tratamiento y ya no lo siguen yo trato de que mis pacientes se los digo muy claramente desde el principio usted tiene 45 días conmigo y usted es de los 45 días y nos vamos a 90 días ¿no? en el caso de pacientes los he tenido 90 días dependiendo y ha respondido bastante bien por nuestras dinámicas por toda la terapia pues que ya veo que trae varios componentes entonces es la la invitación a todas aquellas personitas que tengan algún detalle de salud que pues estamos para servirles estamos abiertos a valorarlos profundamente y nos den la oportunidad de que conozcan esta medicina ¿no? porque nosotros lo que tenemos considerado en el respeto a libre albedrío de cada humano que el humano tiene dos formas de reaccionar ante lo que no conoce una o se mofa o se burla o como un niño ¿no? la curiosidad bueno pues voy a ver de qué se trata más que nada la curiosidad y eso es lo que buscamos ¿no? que la gente se abra un poquito y diga bueno pues voy a intentar voy a probar y la ventaja de esta dinámica por eso es que ya hemos logrado evolucionar mucho que yo trato dependiendo al paciente de darle respuestas ágiles pero lo comprometo a él también claro o sea sabe que usted va a hacer su dieta usted va a tomar las cosas en el orden y el tratamiento va a dar su respuesta o sea dicen la palabra 50 y 50 ¿no? así debe de ser si yo nada más le doy todas las cosas del mundo y llego y me dice el señor ahí estoy ha hecho esta dinámica no pues es que se me olvida es que no me da tiempo ahí tenemos problemas claro y desgraciadamente a veces el entorno familiar a veces dice no es que ese tratamiento no le funciona entonces ese es el el filo de la duda que vamos si es tratamiento no debemos de llevarlo al pie de la letra en los horarios que debe de ser lo que debemos de consumir que podemos consumir y que no para ver buenos resultados más que nada es correcto y este tratamiento lo que invita al paciente es el autoconocimiento yo por ejemplo aquí Toñita le digo autoobsérvese toquese chequese vea como se siente o sea no nomás se base a mí porque básicamente yo puedo ser no puedo ser mago en ver su cuerpo por dentro pero le damos el voto otra vez al paciente que es el que debe calificar como se siente y por obvio pues el tratamiento está funcionando si el paciente nos da ese visto bueno que eso es lo que buscamos relativamente entonces eso es lo que estamos a la orden le repito le puedo dar un teléfono de contacto tenemos el teléfono del 554951 5495 estamos atendiendo acá en la calle 5 de febrero frente a materiales callejas para las personas que quieran bajar a la consulta o aquí mismo en Aulinko estamos dando atención a domicilio a personas que tienen problemas de movilidad estamos atendiendo muchas personas nos han abierto la puerta de su casa hemos llegado a la casita hemos hecho muy buena dinámica y bueno tenemos buena aceptación hasta ahorita gracias a Dios esto va viento en popa funcionando y pues yo con el amor que le tengo a Aulinko que es mi aquí está mi sangre mis raíces pues me siento muy a gusto estar trabajando aquí en Aulinko y pues ayudar hasta donde la persona nos permita no vamos a obligar a nadie el que crea bien el que no crea pues respetamos sus libre albedrío eso hay que respetar pues muchísimas gracias terapéutica por estar el día de hoy con nosotros doña Toñito muchas gracias doña Marta gracias por el testimonio y pues esperemos que sigan mejor sobre todo que vayan viendo los cambios en su salud y pues vamos a terminar con esto muchísimas gracias no se vaya continuamos con más y lo continuamos a que vea la programación de Veo Televisión ¡Gracias!